Vamos con las noticias del Madrid y además las novedades del partido de mañana contra el Victoria Pilsen. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de noticias de hoy del Real Madrid en el que os cuento que un fichaje toma muchísima temperatura y parece que se va a hacer en dos semanas. Además las palabras de Santiago Solari sobre el partido de mañana, su debut en la Champions League y también sobre Vinicius Junior. Ojo a cómo habla del brasileño. Antes de ir con todo eso, si es cierto que te recuerdo como siempre que te suscribas a mi canal para tener la mejor información diaria del Real Madrid y de todo el mundo del fútbol. Los que seguís el canal os vine informando la semana pasada puntualmente de todo lo que se decía sobre Ezequiel Palacios, el centrocampista organizador de River Plate, que es una de las sensaciones del fútbol argentino y que solo tiene 20 años. Al final parecía que River había desmentido los contactos con el Real Madrid, pero ojo a la novedad que ha dicho hoy Rodolfo Donofio, el presidente de la entidad de Núñez, que ha reconocido ya que hay contactos con el Real Madrid. Y que van a hablar de club a club, pero ha dicho cuando ambas entidades estén liberadas. Él se refiere evidentemente a que pase toda la tormenta esta de la final de la Copa Libertadores, que tiene por fechas este sábado y luego el sábado 24. Ese día pues ya River Plate tendrá más tranquilidad y podrá negociar con el Real Madrid el pase de este jugador, que muchos medios hoy de nuevo en España, como Telemadrid y Marca, vuelven a dar por garantizado. Se sigue hablando de 20 millones de euros por este futbolista de 20 años, que ya ha sido internacional un par de veces con Argentina, que tiene muy buena pinta y que bueno, vamos a ver cómo puede desempeñarse con los focos ya sobre él en esta final de la Copa Libertadores. Y estamos apenas a un mesecito de que se dé el Balón de Oro y todos los jugadores intentan hacer su campaña con mayor o menor gusto, con mayor o menor resonancia. Great Manestay en todos los sitios hablando de su libro y hoy Rafael Varane, para quien por ejemplo Platini el otro día pidió el Balón de Oro, ha hablado también en France Football sobre su candidatura. Y ha dicho que no se va a pelear con nadie por el Balón de Oro, que todos los nominados son amigos suyos, pero que él cree que ha hecho lo máximo para poder aspirar a este premio. Vamos a ver si al final a Varane le conceden el premio, que no creo, pero bueno, para mí ha sido el mejor central de la temporada, por más allá de que ahora no esté bien y de que haya que exigirle un poquito más. Y hablando de centrales, hoy en la rueda de prensa, de la que ahora os voy a poner los mejores extractos de Santiago Solari, ha intervenido también Nacho. Y a Nacho, pues bueno, le han preguntado, como siempre, por la actualidad del club, por la crisis, por las palabras de Carvajal sobre Lopetegui, las cuales ha calificado de bastante valientes. Y también le han preguntado sobre los posibles fichajes del Real Madrid y en concreto sobre el de Mario Hermoso, central del español. Y lo que ha dicho es que sí hay que fichar a un central que sea uno de la casa como Mario Hermoso. Mario Hermoso, que ya os he contado también en el canal, llegaría al Madrid. A cambio de tan solo 7,5 millones de euros, está siendo de los futbolistas revelación de la temporada y probablemente, de hecho, el jueves que hay nueva lista de Luis Enrique, le llame por primera vez para la selección española absoluta. Así que también le haremos seguimiento a este futbolista y os traeré todas las novedades al canal. Siempre es muy bonito esta competición que está ligada a la historia de nuestro club. O sea, son inseparables. Y cuando suena el himno nos emocionamos todos, ¿no? Jugadores, hinchas, entrenadores. Así que es fantástico volver a esta competición. Y yo llevo mi tercer partido aquí en este rol. Con lo cual, qué bueno que me... Estoy muy contento de que me toque. Yo solo puedo ver un eslabón de la cadena a la vez. Miro el partido de mañana. Y estoy comprometido con este rol, ya sea para dos días o para una semana. Es igual. Y ahí teníais a Santiago Solari ante el tercer examen de selectividad que tiene aprobado los dos primeros y ahora le viene la asignatura de la Champions League en un partido que el Real Madrid está evidentemente obligado a ganar para no tener ningún tipo de sofoco de cara a la clasificación ni de cara a poder aspirar a ese primer puesto que ahora comparte con la Roma. El partido, pues bueno, las dudas están más o menos donde siempre en ver si agita un poco el árbol y quita a alguien de la BBA. Veremos si juega a Isco, etc. Y también hay de nuevo la comidilla de qué ocurrirá en la portería. Si jugará Keylor Navas como ocurrió en la Copa del Rey y como ya ocurría con Lopetegui o pegará un volantazo y mantendrá a Courtois en la Liga y en la Champions League. Hay algunas informaciones en España que apuntan a esta teoría ya que el belga ganaría este casting de porteros respecto a Keylor Navas. Pero bueno, vamos a esperar a mañana en 24 horas. Ya lo podremos decir y ya lo podremos analizar porque hoy Santiago Solari no ha querido dar ninguna pista y ha dicho eso. Que lo veremos mañana. De quien sí ha hablado ha sido del capitán Sergio Ramos. Sergio Ramos está en el medio de muchas críticas por el tema de los penaltis, por las declaraciones, por algunas cosas. Hoy de hecho he estado respondiéndoos algunos en los comentarios. Buenísimo debate como siempre. Sois unos cracks, no te olvides de comentar. Y esto es lo que ha dicho Santiago Solari sobre el capitán del Real Madrid. Yo creo que lo que él ha querido decir o interpreto con esa metáfora es que él tiene las... Es algo con lo que concuerdo, ¿no? Que él tiene las espaldas lo suficientemente anchas como para soportar el peso de ser el capitán del Real Madrid. Y de haberlo sido durante no poco tiempo. Y es una gran responsabilidad. Y tiene muchas cosas que hacer con esa entidad. Y ha sido un fantástico capitán y lo sigue siendo. Me parece maravilloso como cumple su rol. Que es un rol nada sencillo. Y de nuevo no sé si la ilusión, no sé si la esperanza, no sé cómo llamarlo, vuelve a estar en ver qué ocurre con Vinicius. Vinicius que ha ido dando los pasos que Solari le ha pedido. Un buen partido en Copa del Rey los 90 minutos. Ser el revulsivo y el hombre que cambió el partido contra el Valladolid. Cuando más atascado estaba el Real Madrid. Y vamos a ver si mañana da otro paso y juega un partido de Champions League. Veremos si titular o veremos si algunos minutos saliendo desde el banquillo. Yo la verdad es que Solari es un tío que vendería hielo en el Polo Norte. Que habla muy bien, pero es que lo que dice de Vinicius es que se le queda la baba con él al tío. Dentro, el míster. Ojalá. O sea, todos compartimos esa ilusión. Todos los que amamos el fútbol compartimos esa ilusión. Cada vez que irrumpe un jugador que muestra cosas diferentes. Pero los que estamos dentro del fútbol también sabemos que son muchos los componentes que hacen a un futbolista. Y que él es muy joven. Y que tiene todo el tiempo por delante. Yo prefiero que Vinicius sea un futbolista hecho y derecho un día. Y no que lo tengamos cuatro o cinco días y luego haya que volver a esperar para tenerlo. O sea, me parece que es un proceso que se va a dar de manera natural. O sea, cuando es inevitable que un jugador juegue porque rompe todo y termina jugando. Por encima de todos, ¿eh? Por encima de entrenadores y de gustos. Ese talento no hay nadie que lo detenga. Pero bueno, eso es un proceso que se tiene que dar paulatinamente. Evidentemente tiene 18 años, ¿no? Como no va a tener cosas por aprender. Pero también hay cosas que sabe que no se pueden aprender. Es un chico muy fresco, muy joven, acorde a su edad. Su fútbol es acorde a la edad que tiene. Por supuesto que tiene unas condiciones más que sobresalientes para la edad que tiene. Es muy difícil compararlo con otros chicos de su edad. Eso es evidente, ¿no? Pero es fresco. Su fútbol transmite alegría. Y quería acabar el vídeo poniéndoos un extracto que ha compartido Televisión Española. Han dado, bueno, una especie de reportaje de Carvajal entrando en su casa y todos los periodistas. Pues enseñando un poco cómo es la vida del futbolista. Más allá de lo que dijo ayer sobre Lopetegui, que ya os lo traje. Bueno, quería compartiros este minuto y medio para que veáis un poco, escucharla hablar de la vida. Y sobre todo también para que veáis la casa que tiene. Que anda que no tendré que hacer vídeos de YouTube para tener, yo que sé, la casita del perro. Que tendrá el perrito ese que seña Carvajal. Para tener esa casa, los vídeos que tengo que hacer yo. Dentro, Carvajal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ah, bienvenidos. Pasad, estáis en vuestra casa. Os presento a mi nuevo compañero. ¿Cómo se llama? Que se llama Muelle, que tiene tres mesecitos solo. Y mira, cógelo si quieres. Me parece un peluche. Este es un campito de fútbol que siempre he querido tener uno en casa. Y para cuando vienen mis amigos y todo, pues suelo jugar aquí. Me gusta mucho relajarme, me gusta mucho los videojuegos, leer, las películas. Pero la verdad que los fines de semana me encanta ver fútbol, me encanta tirarme del sofá y estar viendo fútbol todo, todo el día. Claro que no puede ir usado al centro de Madrid, pues bueno, pero es el precio que tienes que pagar. O sea, yo lo pagaría en una y mil vidas. De manera económica te repercute bien. Yo por eso también estoy muy contento, ¿no? Por saber que mi familia no va a pasar dificultades en ese tema. Bueno chicos, pues hasta aquí el vidiaco, segundo vidiaco con el micro nuevo. Ya os lo he dicho en el de fútbol internacional, que a ver qué os parece. Quizás se escucha un poco bajo, un poco alto, decírmelo para ir calibrándolo. Creo que sí que se escucha mejor, es una crítica constructiva que me habíais hecho muchos. Así que aquí está el nuevo micrófono. Y lo importante, sobre todo, que comentéis sobre qué os parece el partido mañana, sobre lo de Mario Hermoso, sobre lo que queráis de la actualidad del Real Madrid. Y también el like, a ver si llegamos a 2000, que me racaneáis likes más de la cuenta. Y si es la primera vez que me veías y te ha gustado pero no estás suscrito, te animo a que lo hagas. Gracias por estar ahí. Adiós.